¿Cómo colocar una llave de nariz en nuestro calentador de gas? En este video te lo explicaremos Primer paso Cerramos la llave para que ya no pase el agua Es la fría Y ahora sí, poder retirar el tapón Nos apoyamos con las pinzas perico Giramos el sentido contrario de las manecillas del reloj Observen Aquí vamos a poner una llave Para poder drenar más fácilmente este calentador de gas Al retirar el tapón Va a salir el líquido que está almacenado en nuestro calentador de gas Observen ¿Por qué es importante dar mantenimiento continuo Drenando el agua? Si no se hace, se va a formar un salitre Y por lo tanto, al calentar el agua se va a llevar más tiempo Va a repercutir en tu economía Si no haces un mantenimiento de drenar el agua cada dos meses Entonces, tómalo muy en cuenta Por eso es importante colocar una llave En este caso va a ser una llave tipo nariz Ya se desalojó el agua Podemos aprovechar y limpiar Ahora lo que vamos a hacer es medio abrir la llave Para seguir limpiando y quitando el salitre que se almacenó en nuestro calentador de gas Ahora sí, tomamos la llave que vamos a colocar La llave tipo nariz Aproximadamente le damos 10 vueltas Es un teflón el que se le pone Vamos apretando conforme se va envolviendo Ahora colocamos nuestra llave en nuestro calentador de gas Giramos en sentido de las manecillas del reloj Primeramente lo hacemos con la mano Posteriormente nos apoyamos con las pinzas perico Vamos a seguir girando en sentido de las manecillas del reloj Es importante colocar este tipo de llaves Y así poder dar mantenimiento Por lo menos cada dos meses A nuestro calentador de gas Ya mencionamos la desventaja de no hacerlo Y la ventaja de hacerlo Va a repercutir en tu economía En tu bolsillo Si se necesita más calentamiento Se va a gastar prontamente tu tanque de gas Si se hace mantenimiento Se va a calentar prontamente el agua Ya colocamos entonces la llave nariz Abrimos la llave de paso Pero no la hacemos totalmente Para que baje despacio el agua Y no salga por la parte de arriba En este punto ¿De acuerdo? Entonces por eso no se abre Totalmente Ya que vemos que se va llenando Posteriormente si podemos abrirle Y como ven Ha quedado esta llave No es tan complicado Lo puedes hacer tú en tu casa Si no lo tienes Para que le des mantenimiento A tu calentador de gas Desafortunadamente mucha gente no lo hace O bien Si te piden ese tipo de trabajos Lo puedes tú también promover Abrimos ahora así totalmente Hemos colocado la llave de nariz Como ven No es tan complicado Sobre todo Pensando en la gente Que nunca lo ha hecho Los expertos Ni hablar Ya lo saben hacer No es tan complicado 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 No es tan complicado